Bueno, atención con esta información. Nos vamos a la provincia de Tucumán. En Tucumán, acribillaron a un policía. Le querían robar la moto inicialmente, le pegaron por lo menos dos balazos y lo mataron en el acto. Cuando regresaba en su moto a su casa, y José Iniesta está con la familia de la víctima. Hola, José. Hola. Hola, Federico, Lorena, ¿cómo están? Sí, y van saliendo algunos datos que son aún más escalofriando, Federico. Federico, ya se contabilizaron en el cuerpo de este joven, era muy joven este cabo primero, Ramón Sánchez, de 44 años. Nosotros estamos en la casa de él, esto es en el Bracho. Él todos los días hacía más de 80 kilómetros para poder trabajar. Acá la familia está esperando el cuerpo, pero te decía, son escalofriantes los detalles, porque se contabilizaron 7 disparos, Federico. Gloré, 7 disparos. Y tal cual vos lo manifestaste, esto fue, lo acribillaron, una ejecución, porque él venía de trabajar de una zona en donde él hacía servicios adicionales. Y nosotros conocemos esto como la Circunvalación, que es una autopista entre Tucumán y Famayá, así se la conoce. Pero hay una zona que se llama Las Piedritas, un barrio muy peligroso, lamentablemente hay que decirlo. Y en esa zona ya es conocida porque no solamente tiran algunas pedradas a los vehículos, sino que en ese lugar se hicieron muchísimas cuestiones que tienen que ver con esto de los robos al voleo, aquellos que pasan por la autopista. Y también en ese barrio están buscando, que es un joven de 21 años y que tiene un prontuario más que importante. Ahí está el domicilio, ya lo tienen identificado, ya está buscando toda la policía. Pero él te decía 7 disparos para robarle la moto. Él venía con una campera que tapaba su uniforme de policía, pero sí tenía una placa, según nos cuenta la propia familia, que lo identificaba como tal. Nosotros estamos acá, Federico, con toda su familia. Está acá su mamá Mirta y su hermana María, que les agradecemos, por supuesto, habernos recibido en este momento tan terrible. María, ¿qué es lo que saben de lo que pasó con él, con tu hermano, con Ramón? Buenos días, antes que nada. Lo único que sabemos es que él volvía ya de su trabajo a la casa. Y en ese trayecto que no tenía iluminación, han agarrado a todo asesino, a todo individuo, lo han asesinado a mi hermano, lo han acribillado de la peor forma. Yo lo que quiero es justicia, que la fiscalía agarre el caso cuanto antes, que se haga justicia, para que estas lacras vayan al infierno, que se pudran. María, ¿ustedes creen que es más de un sujeto quien interceptó a tu hermano? Obvio, es más, yo creo que todos, todos tendrían, tienen que cambiar las leyes, ser más duras. Porque si este personaje ya tenía antecedentes, ¿cómo puede estar en la calle? ¿Por qué lo han soltado? Si sabían que esa lacra tenía tantos antecedentes, era un delincuente, ¿por qué tenía que andar en la calle? Oye, mi hermano, mañana no sé quién va a hacer, y así va a seguir, y esto no se termina más. Por favor, justicia. Justicia. Mirta, Ramón vivía con usted acá. Sí, sí, él vivía conmigo acá. Y se iba todo, yo vivía traumatizada siempre, que él salía de noche, volvía, y bueno, todo eso. ¿Él tenía temor de hacer esta ruta? Porque él se recorría casi 80 kilómetros entre ida y vuelta, entre ir y volver, y aparte todos los días tenía que hacer este servicio adicional e ir a trabajar a la comisaría. Sí, sí, casi de 48 por 24 trabajaba en la comisaría. ¿Y él tenía temor de hacer esta ruta? ¿Alguna vez le comentó algo a usted? Nunca me dijo nada, nunca. No, no. Y Ramón, ¿alguna vez te comentó, María, que esta zona por donde él pasaba todos los días era una zona peligrosa, tenía temor? A mí sí me decía que era muy peligrosa, pero como bueno, él tenía que cumplir servicio, hacer sus cosas, sus obligaciones. Pero a mí la bronca que me da que estos delincuentes, si sabían que ellos hacían esas maniobras de ensañarse hacia la gente, cuántos casos ya hay tomados, y no toman intervención. ¿Por qué no están presos a esas basuras, a esas plagas? ¿Vos crees que este personaje sabía que él era policía? Sí, sí lo sabía. Por eso se ha ensañado a matarlo de la forma que lo ha muerto mi hermano. Y no lo quieren al policía. Por eso yo pido justicia, que la fiscalía lo saque cuanto antes al caso, que se escuche, que no quede impune el caso de mi hermano como varios policías que han muerto y han quedado a la nada. Muchas gracias. Bueno, Lorena, Fede, es entendible obviamente lo que está pidiendo María el dolor. Y te digo que estamos en medio de una situación donde ellos están esperando el cuerpo de Ramón porque se sigue, bueno, en la autopsia salió esto que te estoy confirmando de los siete balazos. Todavía no quedó confirmado si él llevaba su chaleco de policía, pero te tengo que decir algo. El que disparaba sabía muy bien dónde hacer daño porque fíjate que los disparos fueron en la pierna, en las zonas íntimas, en el brazo. No hay disparos por esta zona. El lugar es donde no tendría chaleco en principio. Exactamente. Y como dijo María, este personaje tiene antecedentes. Es increíble que esté en libertad. Muchos de ellos por robo agravado, incluso algunos por tentativa de homicidio. Si me permitís, acá tenemos el documento que lo estábamos viendo con la producción. Lo cierto es que uno no entiende cómo este sujeto de 21 años estaba en libertad. Y entre los antecedentes y tentativo de robo, tenía robo agravado en banda, con arma de fuego. Por eso la familia piensa también de que se podría tratar de más de un sujeto. La justicia confirmó que están buscando solo a este señor. Y entre otras cuestiones, Federico, Lorena, también la policía, y estos son datos que fueron aportando a medida que pasaron las horas, dijeron que este sujeto es hijo de conocidos dealers de la zona, que, como te decías, en el barrio Las Piedritas, hasta incluso en La Costanera, que tanto la madre y el padre de este prófugo ahora ya eran conocidos porque hubo algunos operativos en donde le secuestraron hasta 180 kilos de marihuana y ya tenían, la policía los tenía en el radar porque sabían que era una familia complicada. Y todos con antecedentes.